A todos los que nos escuchan en la repetición del podcast de Ideas de Negocios, les doy la más cordial bienvenida. Les saluda Miguel Payares, periodista. Estamos transmitiendo también en vivo a través de diversas redes sociales y en el sitio Business Talk One que nos replica desde San Diego, California. Miguel, te escucho perfectamente. Al contrario, muchas gracias a ti por la invitación y por el espacio. Un verdadero gusto estar contigo y con tu auditorio. Gracias. Perfecto. Pues comenzamos. Al parecer ahí hubo un tema de audio. Les presentaba a René Vázquez Narro, director ejecutivo de distribución en Prudential. ¿Quién es Prudential Seguros México? Bueno, es una compañía que se especializa en seguros de vida. Fue establecida en 2006. Ya me corregirá René y ha tomado relevancia importante en el mercado en últimos años. Hoy hablaremos de las tendencias. Y bueno, quisiera completar esta información, René. ¿Quiénes son ustedes en el mercado? ¿Qué datos hay al respecto? ¿Qué contexto nos puedes dar sobre la compañía? Miguel, te platico muy brevemente. Espero, el audio está bien. Espero que todo esté marcando. Sí, está perfecto. Super. Tienes toda la razón. Empezamos en 2006 en México, pero es una empresa que ha tratado varios modelos de distribución. Empezó, tardó un tiempo el arranque. Me parece que no ha sido hasta el 2019 donde con muchísima más energía y muy convencidos del potencial que hay en México, de la gran oportunidad de crecimiento que hay en México y sobre todo la oportunidad de ser parte de quienes ayuden a cimentar un mejor futuro para las siguientes generaciones. Es donde Prudential hace su apuesta en México. Para darte, hablabas de crecimiento y yo quiero estar muy contentos con las cifras que tenemos. Para darte una idea, al cierre del primer trimestre, el sector en el ramo de vida está creciendo 4%. Nosotros cerramos con un crecimiento mayor al 30%. Los años de pandemia han sido años en los que hemos tenido la suerte de crecer rápidamente, de enfocarnos en nuestra misión, que es resolver los retos financieros a los que van a enfrentar nuestros clientes. Y ahora que vemos lo que esperamos, toco madera, lo que esperamos sea el final de esta época de pandemia, con nuevos bríos regresamos otra vez a crecer Prudential en México. Perfecto, pues una cifra importante. Creo que más de 7 veces el crecimiento de este ramo de vida. Ustedes lo están creciendo más de 7 veces, crecimiento del sector. Un dato interesante. ¿Cuáles son los principales diferenciadores? Estas áreas clave que ustedes hacen un espacio, una brecha frente a otros competidores en el mercado. Yo te diría que tenemos una mezcla sumamente simple en lo que estamos haciendo y con lo que nos esperamos diferenciar. Lo primero, tenemos cierto que en México la forma de hacer negocio del mexicano es sumamente simple. Hacemos negocios con personas que conocemos y personas en las que confiamos. Sobre todo con algo tan importante como es un seguro de vida, que puede irse para la educación de tus hijos, puede irse para el ahorro que tienes de largo plazo, de mediano plazo, puede irse para tu retiro, puede irse para un número de cosas. Entonces, el vehículo a través del cual el mexicano hace esto es el agente de seguros. Esa figura tradicional del agente de seguros que llega con nosotros a través de un amigo, de un conocido, de alguien más que nos lo refiere. Esa es la figura con la que estamos haciendo negocios. Entonces, tratamos de mantener un proceso sumamente cálido, muy enfocado en el cliente. Queremos estar aquí para resolver con mucha claridad la necesidad que tiene el cliente de largo plazo. No estamos aquí a vender por vender, no estamos aquí a colocar rápidamente el producto que está de moda. Estamos aquí para resolver una necesidad. Y me parece que ese foco, tanto en la atracción y el desarrollo de nuestros socios comerciales, como en la atracción de los clientes que tenemos los asegurados finales, eso nos ha marcado como un diferenciador. Queremos hacer negocio de forma simple. Queremos nuevamente resolver necesidades básicas que tienen los mexicanos en el futuro inmediato. Y queremos hacerlo construyendo relaciones de largo plazo. Interesante calidad de enfoque en el agente de seguros y, bueno, un proceso sencillo. Parte de lo que entiendo de esto que nos explicas, René Vázquez, de Prudential. Preguntarte también, ¿cuál es el número de asegurados? Ustedes comparten cifras sobre los asegurados que tienen aquí en México. ¿En qué zonas geográficas tienen mayor presencia dentro del país? Es una gran pregunta y es sumamente interesante. Hoy tenemos alrededor de 30 mil asegurados en Prudential. Es una cartera nuevamente relativamente pequeña. Somos una compañía que va creciendo rápidamente y es más o menos el número de asegurados que tenemos. Tenemos el principal cúmulo, digamos, lo tenemos en la Ciudad de México, aunque ya nos estamos expandiendo con mucha claridad a otras ciudades que tienen una combinación sumamente atractiva de población, necesidad económica, crecimiento en viv. Es decir, Monterrey, que es una de las que escuchamos generalmente, Guadalajara, León, Puebla, Querétaro, y tenemos un plan agresivo de expansión, algo que es un hecho innegable en México. Seguimos siendo un país sumamente centralizado, hay muchas cosas en la capital, pero el crecimiento de las ciudades al interior y las necesidades de la población al interior son las mismas. Entonces estamos en medio de un proceso de crecimiento geográfico para poder llegar a más mexicanos y ayudarles a resolver esas necesidades. Excelente, un plan agresivo de expansión nos dice René Vázquez. Ahora bien, ¿cuáles son las áreas de mayor potencial en donde vislumbra Prudential el crecimiento dentro de nuestro mercado? Miguel, esa es una fantástica pregunta. Yo te diría que tenemos tres grandes preocupaciones en la cabeza, la mayoría de los mexicanos, a los que no las tienen porque están resueltas, yo les mando un abrazo y una felicitación, pero son preocupaciones que yo tengo, me parece que la mayoría de las personas que conocemos tienen a la mano. La primera es qué va a pasar con nuestro retiro. Hay hay una mezcla explosiva que está adelante de nosotros a unos cuantos años, que es el aumento en la expectativa de vida del mexicano, lo cual quiere decir que ya vamos a crecer 10, 15 años más en la expectativa de vida en el país. Yo espero que mis hijos, la generación que me sigue, van a ser generaciones que vivan a los 100 años y la generación en la que estamos tú y yo, si nos cuidamos y nos alimentamos bien y seguimos con acceso a medicinas, pues somos una generación que estará viviendo a los 90 años. Nuestro retiro va a empezar a abarcar un periodo mucho más largo y es un periodo en el que querremos gastar dinero, querremos mantener el estilo de vida que tenemos y eso representa un reto para el retiro. Sabemos que hay vehículos como la FORE, sabemos que hay vehículos como una cuenta de cheques donde ahorras dinero, pero necesitas garantizar dos cosas, que tu dinero no pierda valor en el tiempo y que tu dinero siga generando algo de interés. Entonces, ese tema me parece que es sumamente relevante y debería estar en las mesas de conversación de varios. Hay otro tema que es un tema de protección natural que tenemos en las familias, es decir, cuando eres jefe de familia y sabes que tu familia depende de ti, el que tu sustento económico haga falta en casa, esa es una verdadera tragedia, porque va a querer decir que la generación que sigue de ti, tus hijos, tus familiares, tus hermanos van a tener que ayudar y perder algo de capital y de lo que estaban ahorrando para el futuro para resolver necesidades inmediatas. Necesidades tan simples como el supermercado, la renta, los gastos de vacaciones, los médicos, lo que tú digas son gastos inmediatos. El tema de protección es algo que nos debería dar muchísima tranquilidad alrededor de qué pasaría si por algo nosotros, y no estamos, no quiere decir que muramos necesariamente, es que perdamos nuestra capacidad de generar dinero. Y la tercera preocupación, para mí es algo de todos los días y creo que para muchos, tiene que ver con la educación. Vamos entrando prácticamente todos los países muy en sintonía con la globalización y el movimiento mundial, a necesitar conocimientos más especializados, necesitar mayor preparación antes de llegar al mercado laboral. Entonces la necesidad de dar educación a las generaciones que vienen, implican que tenemos que estar ahorrando en este momento. Entonces yo diría que esas son las tres grandes preocupaciones en la cabeza del mexicano relacionadas con el ahorro para el futuro y con los seguros de vida. Retiro, protección natural de las familias y también el tema del ahorro y la globalización. Puntos interesantes que nos comentas René, preguntarte, en México recientemente se realizó la trigésima primera convención de aseguradores, se hablaba de una baja penetración todavía en México del tema de los seguros. ¿Qué oportunidad hay? ¿Qué están haciendo ustedes para enfrentar este desafío aquí en el país? Yo creo que hay dos oportunidades muy puntuales y en efecto ahí estuvimos en la convención de la AMIS con muchos de nuestros colegas y me parece que el tema número uno que necesitamos poner atención en México es necesitamos más agentes que se dediquen a esto. Es un tema curioso, hay una gran necesidad en la población, hay un espacio en blanco listo para poder llegar y trabajarlo y tener negocios alrededor de esto y lo que nos hacen falta son agentes. De ahí que la gran base de la expansión y el principal cimiento en el que estamos construyendo es a través de tener más agentes de seguros y esos agentes a través de los promotores. Entonces me parece un reto para todas las compañías que tenemos el día de hoy es el crecimiento de nuestra base de agentes y la profesionalización del agente de seguros. El número dos me parece que también es un reto conjunto y es el inicio de la exploración de nuevos canales para la distribución de seguros. Seguros pequeños, seguros simples, seguros que requieren de menos suscripción, pero que nos ayudan de forma inmediata con muchos temas que hoy en día no tenemos en la cabeza. Accidents personales, productos de salud simples y baratos que nos ayuden con algo indemnizatorio. Hay muchos temas alrededor de los cuales los canales masivos o los canales digitales nos van a estar ayudando mucho. Excelente, quisiera cerrar esta interesante conversación. René Vázquez, el director ejecutivo de distribución en Prudential. ¿Qué expectativas tienen para 2022? Ya nos platicabas de un trimestre positivo, pero para este año, ¿cuáles son sus rangos, sus metas, sus objetivos en temas tal vez de personas aseguradas, tal vez en colocación de primas? No sé, algunos indicadores que nos puedas compartir. Nosotros estamos esperando en un tema muy simple, prácticamente duplicar la base de agentes que tenemos trabajando en México, no solo en el centro de la ciudad, lo hablamos hace un rato, queremos crecer al interior de la república. Y no exagero cuando digo queremos ir de punta a punta del país, tanto que tenemos intención de estar en Mérida como tenemos intención de estar en Tijuana. Entonces yo te diría que vamos a duplicar nuestra base de agentes y vamos a crecer más del 30% en el número de asegurados que tenemos hoy en día. Para nosotros la oportunidad está ahí, contrario a lo que a veces sentimos muchos, creemos que la perspectiva para crecer en el país es única, el momento es bueno como ningún otro para poder hacer negocios, sobre todo ayudando a mejorar el futuro de las familias en México. René, muchísimas gracias por esta conversación. Creo que ha sido muy explícita, con muchos datos. Creo que nos das una perspectiva interesante, no solo de lo que están haciendo en Prudential, cómo están logrando estos crecimientos, sino también esta visión del sector que nos ayuda mucho para ir conceptualizando, estructurando y cómo ver a esta industria tan importante de los seguros y cómo verlos ustedes dentro de ella. Te agradezco muchísimo. Te espero pronto aquí en Ideas de Negocios TV y que tengas muy buena tarde, René. Miguel, muchísimas gracias por la invitación y espero que estemos en contacto próximamente. Que pases muy buena tarde. Fuerte abrazo.